San Isidro dice un compañero, un compañero que está a la palma, ¿va a pegarla a quién? ¿Va a pegar? 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, goleador! ¡Bien, goleador! ¡Fuerza, 19! ¡Fuerza, 19! Los cuatro Están dando un minuto más de reposición Ok, vamos a mover un minuto más entonces Termina el encuentro y vamos con toma Allá, a Carlton Ahí que es lindo Bueno, el partido después de que No han bajado los ánimos del equipo de Caribe El partido puede ser un poco complicado Y si quieres dos gores de ventaja Han sido muy buenos Conozco de buenas jugadas Ahí está Heikel Puede caer la oportunidad para Heikel No sé por qué, pero bueno Pero bueno, pinta falta al árbitro Que viene tarjeta amarilla A los hombres le gusta andar disparando Sí, él quiere pintar a todos de amarilla Y sale la primera amarilla para Gallo No, no, es que al árbitro como sabe Que está el cable cariño ahorita Entonces lo que quiero decir es que lo vean Que lo vean, así que lo vean Pero ya quien se enfoca me ha pillado el día de hoy, el árbitro Me enfoca me ha pillado el día de hoy El hombre que ha sacado más amarillas ¡Vamos, seguidme! Y que ya la doctora Gallo en la media cancha Pelota que queda rebotada Buscando, me pregando todas las pelotas Y que ya tiene su bolsito Que está pitando el árbitro Y que ya tiene su bolsito Esa ola para atrás Esa ola para atrás Esa ola para atrás Esa ola para atrás ¡Vamos!